Puedo ver el martín, el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil, de cuantas magia y el misterio Y no he dejado de comer, y no puedo dormir Y en medio de la novela, sigo pensando en ti Y no me atrevo a comentar, por olvidarte al fin Porque me asusta vestigar, y habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás? De una lágrima ¿Qué hay detrás? De la tranquilidad ¿Qué hay detrás? De un niño barrio ¿Qué hay detrás? Cuando acaba el amor ¿Qué hay detrás? Puedo ver, desde aquí, mis recuerdos perdiéndote Puedo ver, el perfil, de mi sombra sobre la pared Y me dejando de fumar, y no puedo dormir Y en medio de la soledad, sigo pensando en ti Y no me atrevo a comentar, por olvidarte al fin Porque me asusta vestigar, y habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás? De una lágrima ¿Qué hay detrás? De la tranquilidad ¿Qué hay detrás? De los igualos ¿Qué hay detrás? Cuando acaba el amor ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? De una lágrima ¿Qué hay detrás? De la tranquilidad ¿Qué hay detrás? De los igualos ¿Qué hay detrás? Cuando acaba el amor ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás?